Krayova versus Milan Tiro libre para el Milan Remata de zurda Ricardo Rodríguez Y la manda a guardar Gol del Milan El suizo Rodríguez marca el 1 a 0 Primer gol con la camiseta del Milan Para el suizo Rodríguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video